Sí, señora, ¿qué tal? Todo bien. ¿En qué te puedo ayudar? A veces no, no escucho bien también. Ah, ok. La evaluación que te vamos a hacer es una evaluación audiológica, señora, para ver qué tanto escuchas. Sí. Te vamos a hacer una audiometría, ¿sí? Sí. Y esta pepe cadina, que va a colocar también auriculares, va a explicar también, y va a echar más allá y aporta, ¿sí? Bueno. Adelante, señora. Este es un equipo de primer nivel, todo, tanto el audiómetro, el tipanómetro, el de autoemisiones acústicas, también potenciales evocados, estamos teniendo. Todo en un solo consultorio, que es lo bueno. Voy a querer ir porque mediante Huawei APC, Arunzul, ve ahí. Demasiado bien, porque nunca vino acá y hay mucha gente que necesita de esto. Bien, estoy feliz. ¡Suscríbete!